Hola, yo soy Luis Hernández Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Lozano Este es seleccionada al Play 2 Decidimos convertir a los empleados en los protagonistas del negocio responsable Creando el primer brand film documental realizado por y para empleados Sin filtro ¿Para qué necesitamos invertir en esto? Tú me estás vigilando con mi teléfono, ¿qué hago? Oye, ¿y no le vas a impactar a reducir también al personal? Tras 12 meses de investigación y decenas de proyectos representantes de los principios encontrados Desarrollamos el primer casting gamificado Una gamificación entre empleados para poner a prueba su conocimiento de los principios de negocio responsable Una comunicación diferente con contenidos cercanos, de utilidad y entretenidos para fomentar su participación Y finalmente un rodaje por tres países, tres culturas, tres realidades y sobre todo Cientos de preguntas reales incluidas en el brand film documental Interesante Nos ha encantado Creo que tenemos mucho trabajo que hacer para que el resto de la gente se entere o que realmente hacemos El 74% de los empleados aseguró haber cambiado su percepción del negocio responsable tras el proyecto Un evento Tudo que tenemos para que las mujeres realizan en la zona de las armas Esperamiento Pasado Via En Si Est Resource